con la intención de poder apoyar a nuestra fuerza de ventas para poder realizar una visualización de 360 grados hacia nuestros clientes. En nuestra secuencia Aprende a Emprender, pero vamos a hablar de un tema sumamente interesante que les cuento ahora después de la presentación del bloque. Adelante. En exitosa presentamos Aprende a Emprender Gracias a Porque cuando te sientes seguro, confías. En Caja Huancayo sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer. Creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Porque cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la Caja del Perú. Bueno, la Caja Huancayo tiene un aplicativo que se denomina Herramienta de Gestión Comercial. Escucha porque el tema resulta realmente interesante. Voy a hablar con Percy Mayhuataco. Él es jefe de Inteligencia de Negocios de la Caja Huancayo. Nos va a dar detalles de qué significa esto, cómo se utiliza, en qué consiste, cómo funciona. Detalles de lo que es este aplicativo Herramienta de Gestión Comercial. Señor Mayhuataco, ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿Cómo se encuentra? Gracias por responder. Bueno, sí, saludarlos, saludarlos, darles un buen inicio de día. Y muchas gracias por la invitación, por la llamada para participar en esta pequeña entrevista. Sí, por favor, explíquenos en qué consiste este aplicativo que entiendo se denomina Herramienta de Gestión Comercial. Miren, en efecto, esta herramienta la hemos venido trabajando en Caja Huancayo ya hace un tiempo y viene con la intención de poder apoyar a nuestra fuerza de ventas para poder realizar una visualización de 360 grados hacia nuestros clientes. Con esta herramienta vamos a poder mejorar los tiempos de atención y vamos a poder conocer mejor a nuestro cliente, a nuestro cliente objetivo, ¿No? De acuerdo a la información que nos va a poder visualizar esta herramienta. Ahí vamos a poder ver ya todo el historial crediticio de un cliente contrarrestado en información tanto de ahorros como de créditos. Y vamos a poder tener una visión más segmentada de nuestros clientes. ¿Cómo funciona exactamente? Pero me queda claro que es una herramienta que sirve para dentro de la Caja Huancayo para tener un mejor relacionamiento, conocimiento y cercanía con los usuarios. ¿Pero cómo funciona? Efectivamente, mira, nosotros lo que hemos hecho es realizar un aplicativo web en este caso para que nuestra fuerza comercial, nuestra fuerza de ventas, nuestros asesores de negocios tengan herramientas tecnológicas adecuadas para poder realizar la atención a nuestros clientes. ¿Cómo funciona? Nosotros por detrás de toda esta implementación tecnológica estamos suministrando diversos modelos de inteligencia de negocios y diversos modelos de inteligencia artificial donde nosotros segmentamos a nuestros clientes y nosotros también vamos a poder dar una mejor atención a nuestro cliente. Vamos a poder realizar un seguimiento un poco más personalizado que eso que se quiere hacia nuestro cliente. Usted sabe que nosotros el sector de Caja Huancayo va a ser microfinanzas y este sector de alguna manera no es tan atendido por el banco. En ese sentido nosotros estamos tratando de tener un acercamiento mucho más apegado hacia nuestros clientes. Una mejor descripción estamos hablando de una mejor descripción de una mejor caracterización de una mejor identificación de clientes de usuarios y de potenciales clientes de usuarios de la Caja Huancayo que termina sirviendo como herramienta para una atención más eficiente no solo en el tiempo sino también en cubrir las necesidades del usuario. Exactamente, exactamente. Con esto los asesores de negocio van a tener una agenda donde van a poder realizar el seguimiento a todos estos clientes. Van a poder realizar un seguimiento diario y un seguimiento hasta por hora de nuestros clientes para que puedan realizar las coordinaciones necesarias y el acompañamiento a nuestro cliente que es el más importante. Claro, claro. Ellos van a poder tener esa cercanía con Caja Huancayo de poder estar en pleno contacto. Ahora, me queda muy claro los beneficios que este aplicativo da a la propia Caja Huancayo, a su fuerza de venta, a sus analistas, a la gente que trabaja ahí que está en contacto directo con los usuarios. Pero, ¿nos podría usted decir, señor Maywa, qué beneficios le brinda al usuario, al cliente este aplicativo? Claro que sí, mira, nosotros en Caja Huancayo, como te indicaba, tenemos diversos modelos de inteligencia que ejecutamos detrás de esta herramienta donde ya nosotros ponemos y verificamos los tipos de clientes que tenemos. Clientes del tipo oro, clientes del tipo plata, clientes diamantes. El beneficio va a venir para aquellos clientes que tengan un buen comportamiento de pago, que tengan un historial crediticio bueno y sean calificados como buenos clientes, clientes diamantes, clientes oro. Ya van a poder acercarse a las oficinas de nuestra institución y van a tener una mejor oferta de productos financieros ya que el asesor de negocios va a tener un buen, va a poder visualizar a través de esta herramienta el buen historial, el buen comportamiento de este cliente que es un buen pagador y va a poder mejorar las ofertas de nuestros productos financieros hacia ellos. Ok, claro. Va a un cliente y por supuesto ya tiene ahí una mejor caracterización y a partir de ahí como no una mejor ubicación identificación y trata por parte del personal de la caja Huancayo. Ya está el aplicativo funcionando hay una fecha de lanzamiento señor Mayua. Sí, justamente nosotros exactamente en estos momentos ya lo tenemos en producción estamos haciendo las coordinaciones para desplegarlo ya a nivel nacional consideramos la fecha del 22 de enero para que esta herramienta se encuentre ya disponibilizada a todos nuestros colaboradores que van a poder hacer uso de este aplicativo ¿no? El cual ha sido realizado con bastante apoyo de todo el departamento de inteligencia de negocios ¿no? Correcto Ahora, esto entiendo sería una primera parte ¿se prevé una segunda parte o una segunda etapa un segundo momento en el que este aplicativo vaya digamos teniendo mejor funcionalidad o asumiendo otras funciones para ser más eficientes desde la caja? En efecto en efecto este aplicativo ha comenzado de una primera etapa estamos ya visualizando planeando con el equipo de inteligencia de negocios que está liderando el señor Bruno Valacios también una segunda etapa donde ya estamos viendo incluir nuevas tecnologías ya de cara para que el cliente también tenga este acercamiento ¿no? En una segunda etapa ya vamos a poder incluir nuevos canales de comunicación como son WhatsApp chatbot mensajes de texto otro tipo de 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 canalidad para que pueda el cliente tener ese contacto con procesor de negocios ¿no? Listo Bueno ahí está realmente interesante este aplicativo herramienta de gestión comercial bien explicado por Percy David Mayuataco jefe de inteligencia de negocios de Caja Huancay a quien damos por supuesto las gracias por habernos respondido estas preguntas en nuestra secuencia Aprende a Emprender con Caja Huancay de Caja Huancay de Caja Huancay